Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con la guía de escena, ¿vale? Antes de que me digáis, ah, ¿cómo has hecho una guía tal si aún ni ha salido en el oficial? Estamos en el PBE, es el servidor de prueba, para que no lo sepa. Hay gente que tiene el PBE, hay gente que no. Yo sí lo tengo, ¿vale? Lo bueno que tiene el PBE es que antes de sacar las cosas en el servidor oficial, lo sacan en este servidor, es el servidor de prueba, ¿vale? Tú pruebas al campeón o pruebas las cosas nuevas que hayan sacado y pues, bueno. Bueno, es más que nada por si hay algún error con el campeón para solventarlo o etc. Han habido cambios en muchos objetos, por ejemplo, como yo que sé, la Yohumu o el Dractar o el Filo de la Noche, creo que se llama. Etc, etc, ¿vale? Han cambiado objetos, los objetos de support también han cambiado, que lo he comentado en el vídeo. Y, ¿qué más deciros? Vale, he hecho esta guía partiendo de la base de que es un campeón nuevo, apenas se sabe nada de ella, lo estoy utilizando con un colega, hemos estado hablando mucho sobre sus habilidades, cómo se maximizarían, cuál es el mejor escalado para maximizarlas, la mejor build o es una build un poco tirando a daño medio support, porque es un campeón como es parecido a Pyke, que a lo mejor quita mucho, pero esta también cura y pone escudos, así que a lo mejor tira también más a otros ítems de support. No es como este Pyke, que luego va full daño y ya está. Pues no, esta es también tirando un poco más a curar y poner escudos, además de hacer bastante daño, ¿vale? Con esto os quiero decir que antes de que me vengáis a decir, guau, cómo has hecho una guía, tal, tan rápido, no sé qué, lo hago más que nada para la gente, una, que juegan el PBI y no tienen ni puta idea del campeón, al menos para aclarar un poco las ideas, también lo hago para la gente que sí que no sabe nada del campeón y digo, bueno, mira, traigo este vídeo, a lo mejor les ayuda, a lo mejor se hacen una base, una idea de cómo es el campeón, los objetos que se utilizan ahora mismo, que a lo mejor luego cambian, pues sí. Y cuando cambien, pues traeré una guía actualizada, pero bueno, no sé, yo creo que es buena idea haber traído esta guía, a ver si os enseño el campeón también. Y os doy también mi opinión personal sobre el campeón, que es la hostia, el puto campeón. Pero bueno, ya lo iréis viendo, ¿vale? En el vídeo. Me gustaría traer algún que otro gameplay del campeón, en cuanto pueda lo traigo. Pero bueno, primero la guía, veis al campeón, las habilidades, las runas que más o menos creo yo que son las mejores, los objetos, al igual que los objetos. Y demás vainas. Espero que os guste, ya sabéis que tenéis las redes sociales en mi descripción, tenéis mi canal de Twitch también en la descripción. Agradezco el corazón los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios qué campeones y qué guías queréis que siga trayendo al canal. Antes de hacerlo, mirad si ya he traído una guía de ese campeón, porque muchas veces me pedís campeones que ya he traído y yo soy en plan, tío, que ya lo he traído, macho. A lo mejor lo traje hace unas semanas, en plan, tío. Mira mi canal si está ahí, si está, pues no pongas nada. Si no está, pues pide la guía. Bueno, dicho esto, pues nada, ya sabéis que leo y respondo a todos los comentarios. A lo mejor tardo dos días o un mes o tres meses, pero los termino respondiendo. Así que agradecería de corazón los comentarios y los likes. Y nada más, chicos, un placer y vamos a darle. Vale, chicos, aquí estamos con las habilidades de este nuevo campeón. Os comento de nuevo, vale, os digo que este es el PVE, vale. A lo mejor hay algún que otro cambio en las habilidades, pero bueno, más o menos. Si hay algún cambio en algún efecto, en alguna escala a la hora de maximizar habilidades o similar, pero las habilidades en sí ya están, vale. Así que bueno, vamos a empezar con la pasiva, vale. Vamos a ir con las runas de electrocutaria, niño de flujo de mana, luego os explico las runas, vale. Ya sabéis que esto es, he estado utilizando al campeón con un colega, vale. Hemos estado mirándolo mucho, hemos estado analizándola, comprando muchos tipos de ítems. El nuevo ítem de support, que luego os comento a la hora de hablaros sobre la build. He estado haciendo muchísimo, hemos estado haciendo mazo de cambios, de tal, de pruebas, de no sé qué hostias. Y bueno, tranquilos que luego os mostraré tanto las runas que yo he visto más rotas con ella y los objetos más rotos que he visto yo con ella. Digamos que hace una función un poco como de pike support, vale. Es el tipo de support que hace muchísimo daño y puede reventar el orto en 0, pero sí que es verdad que también gasta mucho mana, sobre todo en early game por el tema de las Qs, cosa que es muy importante con ella, además hace escalada de AP, pero bueno, ya os lo comentaré. Vamos a empezar con la pasiva, vale. Absolución. Senna puede atacar almas que surgen de enemigos muertos para absorber su niebla. También puede extraer niebla de campeones enemigos que impacta dos veces, lo que inflige en 16% de su vida actual. Vamos, cuanta más vida tenga el campeón enemigo, más daño haces, vale. Como daño físico adicional, 4 segundos de enfriamiento. Vale, digamos que este es el campeón enemigo. Le golpeamos una vez y sale una especie como de alma, como veis ahí, vale. Veis que sale ahí algo verde, salen ahí unos brazos. Si no le vuelves a dar, no recolectas el alma, pero si le vuelves a dar, le damos un básico y ahora le damos otro. Entonces le hacéis más daño y recolectáis un alma. ¿Qué es lo que hace este alma, vale? Senna incrementa sus estadísticas al absorber niebla. Daño al ataque 1, alcance 0, probable empate o crítico 0 y robe vida 0. Estas mierdas se van incrementando cuantas más almas vas consiguiendo. ¿Por qué? Cada acumulación de niebla otorga 1 de daño de ataque, como veis aquí. Como lo hemos hecho una vez, solo tenemos un ataque, pero nada, cero de todo lo demás. Lo único que cada 20 acumulaciones de niebla, o sea, cuando ya consigamos 20, otorga 25 de alcance de ataque. O sea, vamos a tener más rango de básico, lo cual es la hostia, más siendo support. Porque sales de hierbas, das un básico y le das sí o sí. Digamos que esto a lo mejor junto con un objeto que se llama cañón de fuego rápido puede ser la hostia. Y un 15% de probabilidad de impacto crítico, vale? Y luego ya, a posteriori, un 35% de la probabilidad de golpe crítico en exceso se convierte en robo de vida. Cuando ya se excede el golpe crítico, entonces se convierte en robo de vida. Primero, lo que primero conseguimos es daño de ataque. Es lo que siempre conseguimos. De ahí, alcance y probabilidad de impacto crítico. Y cuando superamos un 35% el impacto crítico, obtenemos robo de vida. Digamos que el robo de vida, porcentual, es más tirando a Midkane, vale? Cuando ya ha pasado bastante tiempo de la partida, por así decirlo. Los ataques del cañón de reliquia de Senna tardan más en disparar. Y inflinque 12 de... Dependiendo del AD que tengáis, cuanto más AD tengas, más daño haces. Por eso se le wielden objetos como a lo mejor Joumu o Tractar. De daño físico adicional al impacto, al impactar. Y le otorga 20% de velocidad de movimiento al objetivo por un momento. Cosa que le viene muy bien. Senna obtiene fuerza adaptable en lugar de poner la habilidad de filo de roba hechizos. Y de los objetos en los que se arma, vale? Digamos que, para explicaros el tema de las almas, me gustaría recolectar 20 cargas. Vamos a recolectarlas. Ah, por cierto, tiene XCD. Como veis aquí, por mucho que le dé. Ahora sí puedo recolectar, pero si le vuelvo a dar, veis? No cargo el tema de la niebla. Ahora ya sí. Pero ahora no. Digamos que son 4 segundos, vale? Veis? Como veis aquí, por ejemplo, cuando cargo, ves? Esta unidad tiene velocidad de movimiento aumentado, que es el toque de esencia, vale? Se hace bastante rápido. La verdad es que se aprovecha muy bien porque das el básico y te, una, te es más fácil darle el segundo básico con la mejora para recolectar el alma. Y dos, te es mucho más fácil el simple hecho de, aunque sea, darle un básico y hui, vale? Os aconsejo siempre que deis un básico y otro para acumular la esencia, el alma que diga. Pero vamos, si solo os da tiempo a darle un básico, bueno, al menos aprovecháis la velocidad de movimiento. Pero si solo aprovecháis la velocidad de movimiento para al menos darle dos básicos. O si no, también sirve con el tema de la cuque, pero bueno, ahora sí, ahora, luego lo explico. Vale, como vemos aquí tenemos 19 acumulaciones, tenemos 0 en todo lo demás, pero ahora damos un básico y a la 20 acumulación, ya tenemos 20, conseguimos 25 de alcance y 15 de probabilidad de impacto crítico. ¿Qué pasa? Que si seguimos, 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 llega un punto en el que cuando alcancemos, superemos ese 30% que os dije antes de 35, que diga, por ciento de golpe crítico en exceso, se convierte en robo de vida, vale? Es tan simple como eso. Vale, yo ahora he activado los minions para que veáis cómo funciona también la pasiva. Cuando un minion muere, esto es como, funciona como lo de Ceres, vale? Lo de las almas de Ceres. Cuando muere un minion, puedes tener la probabilidad de que salga una especie como de alma, que puedes matar, la tienes que matar, no es como Ceres que te pasas por encima y recoges el alma, sino esta vez sale una especie de bicho y tienes que matarlo, le das un básico y te quedas como en su alma. A ver si sale. Estamos ahora las heiteando. Bueno, de momento vamos a pulsar un poco más rápido, vamos a usar la Q, a ver si sale el alma. En los gorditos siempre sale, sale siempre en los gorditos y con los monstruos grandes, vale? Vale, ahí está, vale? Es esto, tú entonces le das un básico y consigues un alma, encima te da oro. Vale, lo bueno de esto, lo bueno que tiene es que funciona con, ya os lo he dicho, bichos grandes, el buffo, el sapo, de los lobos solo el grande, por ejemplo, de los pollitos solo el picuchillo grande, de estos bichos solo el grande también, vale? Me entendéis? Vale, luego evidentemente el heraldo también sirve con el bicho de río y sirve con varón y con los dragones también, vale? Y con los gorditos, los gorditos siempre te dan un alma, luego ya los minions, ya eso depende de si tienes suerte o no. ¿Ves? Por ejemplo este minion me ha dado un alma, ¿qué pasa? Que si no lo cojo, si no lo mato, mira, se desvanece a los 4 segundos más o menos, se va, ¿ves? Y no ha conseguido el alma, así que tenéis que estar muy atentos a, en cuanto veáis uno de estos, intentar cliquear, lo atacas, es como si lo atacases, digamos que lo recoges, ¿qué es lo que pasa? Que una vez lo vayas a recoger, el enemigo sí lo puede ver, sí ve ese alma, así que puede decir, vale, va a intentar cogerlo, vamos a joderla. Así que tenéis que tener mucho cuidado a la hora de recolectar esas almas, porque a lo mejor se pueden aprovechar de ello. Lo bueno es que tiene bastante rango, así que es fácil recolectarlas, yo creo. Vale, vamos a ir ahora con la Q, oscuridad lacerante. Senna dispara un rayo de sombra penetrante contra un aliado o un enemigo. Los enemigos alcanzados reciben 170 más el AD que tengáis, vale, va escalado de AD, de daño físico, y los campeones aliados alcanzados se curan por 120 más el AP que tengáis, cuanto más AP más le cura, y también cuanto más AD tengáis más le curas de vida. Los ataques básicos reducen el experimento de oscuridad lacerante por un segundo. Vale, la Q lo que hace es, tiene este alcance, vale, y para empezar, es como la Q de ilusión, vale, tienes que dar un objetivo sí o sí. Si das un objetivo, das a todos los que estén en la línea. Por ejemplo, vamos a hacer un... Primero vamos a tirar la Q a un aliado, para que veáis el... Tú ahí le tiras la Q a un aliado y le curas. ¿Qué pasa? Que si el enemigo está detrás, curas al aliado... Uy, espera, un momento, lo voy a poner mejor al enemigo aquí, más cerca, así veis mejor el efecto que hace. ¿Vale? Podéis bien... Bueno, aquí vamos a... Ahí, le hemos dado un básico para conseguir una esencia más. Aquí podéis utilizar la Q con un aliado y hacéis daño al enemigo. ¿Y qué es lo bueno? Que la Q lo que hace es como si fuera un básico. Digamos que si tú le das la Q a un enemigo, le genera lo de absorción, vale, le genera una niebla. Entonces sería dar Q y luego un básico al enemigo. Y ya consigues una esencia. Por eso mismo, yo en las runas voy con anillo de flujo de mana. Para ver el tema de recreación de mana, del mana máximo y demás. Yo opino que Senna es un campeón que gasta mucho mana, sobre todo luego con la W y la E y tal, ya lo veréis. Y porque está de continuo lanzando Qs. Cuanto más el Qs lance, mejor una. Porque curas a los aliados, cosa que viene muy bien siendo support. De ahí que se le pillen también objetos de support, luego lo os enseño. Y lo que os dije, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si hay varios enemigos en línea, pues ¿qué pasa? Si tira la Q a este, le das al de atrás. Ahí está, ¿vale? Como veis aquí. Y lo bueno es que no hace falta darle el básico para conseguir el alma. Ahora, a ver, os lo voy a enseñar un mal. Imagínate que tiene el alma. Pues le tira la Q y la absorbe, ¿vale? No tienes por qué darle un básico. Es bien o dar básico Q, básico y luego la Q para recolectar el alma, o lo puedes hacer a la inversa. La Q más el básico. O sea, sea algo así, algo como esto. Y que es lo bueno que como, no sé si os habéis dado cuenta, pero al tirar mi Q, al dar a dos enemigos, a los dos se les genera un alma. Así que si yo tiro la Q, doy un básico a este y doy un básico al otro, ¿ves? Absorbo dos almas en vez de una. Intentar siempre, si está el ADC enemigo y el super enemigo ahí en línea, tiráis la Q y entonces dais un básico a uno y un básico al otro para absorber esas dos almas. Y entonces os tiráis. Luego podéis aprovechar, si no podéis llegar al campeón enemigo, podéis aprovechar la cercanía de la Q junto con un aliado. Así le curas al aliado y le haces daño al enemigo, como esto. He curado a mi aliado y he hecho daño al enemigo. Y tiene muchísimo alcance porque hemos dado incluso al de atrás, si os habéis dado cuenta. Es que es acojonante. Hemos dado los dos. Entonces, dais un básico a este y podéis dar el básico al otro. ¿Ves? Os da tiempo de sobra para acumular esas dos esencias. Y entonces podéis curar a la par que dais gracias. Y lo bueno es que si hay otro aliado de prácticas... Ay, he puesto un enemigo, me he equivocado. Sorriendo. Si hay dos aliados de prácticas, viene a ser lo mismo, ¿vale? Tú tiras la Q y si hay cinco aliados aquí, curas a los cinco, ¿vale? Es lo bueno que tiene la Q, ¿vale? Tú tiras la Q y tiene 15D. Tiene 15 segundos, por ejemplo. Pues tú das básicos y veis que va bajando. Baja un segundo por cada básico que des. Tú das bandando básicos y la Q va bajando el CD. Y entonces puedes volver a utilizar la Q. Pues ahora mismo es un support que es de pokeo. Es de pokear. Estar pokeando de continuo. Y mejor porque así vas consiguiendo almas. Vale, vamos a ir con la W. Abrazo final. Senna lanza la niebla negra, infringe 250 más el AD que tengáis. La W no hace escala con AP, ¿vale? Solo con AD. De daño físico al primer enemigo alcanzado. Pero tras una espera de un segundo, el objetivo y otros enemigos quedan cercanos. Quedan inmovilizados por 2,25 segundos. Esto depende de... Yo tengo la habilidad maximizada al máximo, evidentemente. Pero cuanto más la maximizas, pues más aumenta el stun en sí, ¿vale? Digamos que este es el alcance que tiene. Hace esto tirado a unos bichitos, unos almas, un enter y ya está, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que si das a un enemigo, se le genera un círculo y cuando se acabe el círculo, digamos que a los 2 segundos o así, al segundo que diga, entonces quedas tuneado. ¿Vale? Quedas tuneado y ahí te puedes aprovechar. Que es lo bueno, que toda habilidad ya sabes que marca el objetivo, digamos que le mete la niebla. Así que si tiras W y das un básico, consigues un alma. Pero si tiras una Q, ahora no he conseguido un alma porque ya sabéis que tiene un CD de 4 segundos. Pero si hay más enemigos cerca del enemigo impactado, también les estunea, siempre y cuando estén dentro del círculo. Tú tiras la W y si está dentro del círculo, ves, este también queda, queda, estuneado. La putada es que, por ejemplo, tú tiras la W. Si impactas al objetivo, le metes la niebla. Pero al otro no. Porque a este le doy con esto, a este le stuneo, pero como veis este no tiene lo de la niebla. No tenía la niebla puesta. Así que si tiráis la E, la W que dieron, y stuneáis, a dos objetivos, intenta darle el básico al primero al que has stuneado. Vamos, al que le has lanzado la propia habilidad, porque si no, no absorbes la niebla. O si no, otro combo es tirar la W al enemigo. Tirar la W, das el básico a uno, y así ya absorbes este y el otro. Lo único que hay, claro, eso es con velocidad de ataque, si no, no te suele dar tiempo. No sé si me habéis entendido. Deis un básico, le quitáis el alma y luego otro básico a este. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, he robado dos almas. He aprovechado el ataque del W, le he dado un básico al otro enemigo para meterle la niebla. A la hora de hacer el efecto mi W, este objetivo también tiene niebla. Entonces, he golpeado con un segundo básico a este enemigo para cogerle la niebla, vamos, el alma. Y al otro, el alma también, gracias a mi W. No sé si me habéis entendido. Es fácil de... Como veis aquí, consigo niebla de este, y ahora el alma de este. La putada del W, que no os lo he dicho. Y imaginaos que delante, bueno, para no meter otro bichito de estos. Tú tiras la W. Y imaginaos que el campeón está aquí, y aquí hay minions. Si aquí hay un minion y yo tiro la W, el minion para mi W, ¿vale? Aquí he seguido porque no había minion. Al final voy a tener que poner un S de prácticas para que veáis el ejemplo. Bueno, objetivo de prácticas, enemigo de prácticas, vale. Si yo le tiro la W, quiero dar a este. Tiro la W y veis, lo para el primer objetivo que esté delante suya. Es lo malo, ¿vale? Si tú estás en fase de líneas y hay mucho minion delante y tú quieres stunear a este, tienes que moverte para meterle la W desde aquí. Porque si hay mucho minion y tú quieres darle, digamos que el minion bloquea esa W tuya. Es lo malo, ¿vale? Por otra parte, lo bueno que es que si tú le das al minion y el campeón enemigo es tonto y se queda aquí, pues se queda stuneado. Pero vamos, es un poco tontería, ¿vale? Es lo malo de la W. Vamos a ver ahora con la E. Maldición de la niebla negra, ¿vale? Esta habilidad es bastante interesante y yo creo que está muy rota. Senna se disuelve en una nube de niebla durante 8 segundos y se convierte en un espectro. Los campeones que entren en la niebla se camuflan y se vuelven espectros. Cuando la dejan, cuando salen de su habilidad. Los espectros obtienen mediente velocidad de movimiento, no son seleccionables y ocultan su identidad siempre y cuando ningún campeón enemigo esté cerca. Vamos, yo hago esto y ahora soy una niebla. Ahora me ven como una especie de niebla. Pero si me acerco un campeón, ahora sí me ven. Pero si no, no. ¿Qué es lo que pasa? Que si este aliado mío, por ejemplo, que está aquí cerca, si está cerca de mi círculo, digamos que se convierte en un espectro. Y ellos, el enemigo lo que ven, es un espectro. No ven al campeón que está conmigo. A lo mejor, imagínate, estáis en bot. Se lo tiráis a uno, al jungle, y vas junto con él a bot. A lo mejor el enemigo se cree que es el ADC y de repente aparece tu jungla en vez de el ADC, ¿me entendéis? Ellos lo que ven es esto, ¿vale? Digamos que, me voy a alejar, ¿ves? Ven esto, como unas manos ahí haciendo guau. Y ya está. Pero no ven al propio objetivo, no saben quién es. Y lo bueno es que cuando salen, pues obtienen lo que te he dicho, 20 velocidad de movimiento y demás. Cosa que le viene muy bien. Lo bueno que es que puedes meter la niebla junto con el jungla y el ADC. Por ejemplo, aparecer ahí de la nada, tal, por ahí de las hierbas y reventarles el ordo. Porque consiguen esa velocidad de movimiento que les puede venir bastante, bastante, bastante bien. Por eso mismo, este campeón se suele jugar con un objeto que se llama Yumi. Eh, Yumi Hood. Que se llama, que se llama Joumu. Porque te da velocidad de movimiento al activarla y te puede venir bastante bien. Pues está la ulti cañón de sombras. Definitiva. Sena dispara una ráfaga de luz, que esto es la hostia. Con alcance global. Con alcance global significa que alcanza a cualquier enemigo en el mapa. Vamos a ver. Si tú la tiras, llega hasta el máximo. Dependiendo de la dirección en la que la tires. Ahora os lo comento. Los campeones enemigos alcanzados reciben 500, más el AP que tengáis, más el AD que tengáis de daño físico. Los campeones aliados alcanzados en una zona más amplia, reciben un escudo por 3 segundos que absorbe 200, más el AP que tengáis. Más, cuando sale lo de 84, son dependiendo de las nieblas que hayas conseguido. O sea, sé de la absolución de las almas que hayas cogido. Vale. De daño. El poder del escudo crece con la cantidad de niebla que Sena haya recolectado, como vamos a coerciar. Os comento. Vale. Este es el rango de la ulti. Vale. La ulti tú puedes tirarla... Yo que sé. Mira, por ejemplo. Aquí está el enemigo. Imaginaos que yo tiro la ulti aquí mismo. Pues va a dar a todos los que estén en esa línea. Es como la ulti deluxe. No sé si habéis usado la ulti alguna vez. Pues es como la ulti deluxe, ¿vale? Tarda un poco, carga la habilidad, pero a la hora de disparar es bastante rápida. Y no sé si os habéis dado cuenta, mirad en el minimapa, ¿vale? Aquí mismo. Yo tiro la ulti y da visión a toda esta zona durante un rato. Es la hostia. Imaginaos que un campeón se está haciendo, yo que sé, la jungla. O en un campeón enemigo. Y tiene poca vida. Puedes aprovechar la ulti siempre y cuando tengas visión. Si tienes aquí un guard puesto y se está haciendo el red y no tiene casi vida, pues una vez se haga el red, puedes tirarle la ulti, matarlo y a lo mejor hasta robarle el red gracias a que le has matado al campeón. Pensad que el daño de la ulti solo funciona con campeones, ¿vale? No funciona con monstruoso, porque si no podías robar varones y mierda, así molaría más. Puedes utilizar la ulti para dar visión al varón, por ejemplo, es que mirad la visión que da. Ya no solo al varón, sino que da visión aquí y aquí. Es que da visión, es que es una salvajada. Mirad el alcance que tiene, toda la anchura que tiene. Bueno, pues otra de las cosas es que si tú la tiras y hay aliados en esa anchura, les das un escudo, ¿vale? Como veis aquí, un escudo. Imaginaos la kudu de esta que cura, más el escudo de la ulti a lo mejor. Este personaje en una teamfight es muy importante. Para empezar, hace muchísimo daño con su ulti, da muchísima visión del objetivo. Además, ya sabéis que podéis luego recolectar almas si dais un básico al enemigo, gracias a la ulti. Y da un escudo de la hostia, porque da un escudo muy potente al aliado. Y eso que no tengo ítems. Vale, soy nivel 18, pero en cuanto tengas ítems, ¿vale? Porque hace escala D. Bueno, es verdad, el escudo sí que es verdad que solo hace escala AP, ¿vale? Por eso mismo, se suelen pillar ítems como Grealim Purva de Atenea. También se puede llegar a pillar, que te da algo de poder de habilidad. O el incensario ardiente también se pilla con ella, que ahora os comento el porqué. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces el escudo que da es más potente y le da más beneficio. Por ejemplo, con el incensario ardiente o en Latinoamérica que se llama pepetero ardiente. Pues lo que hace es, les da velocidad de movimiento a todos. De movimiento de ataque, que diga, lo siento. La ulti no tiene mucho más, ¿vale? Quita mucho, yo os diría, de utilizar la ulti, pues eso. Cuanto más pilles, mejor. Pensad que es en la línea esta que veis. Porque tiene mucho rango de visión. Pero rango de ulti como tal, no tanto. Digamos que aquí solo doy a estos dos. De haber uno aquí, justamente aquí no le daría. Si quiero dar a los tres, ¿ves? No llego a los tres. Aquí sí le puedo, aquí sí doy a los dos. Pero el de haber uno aquí, no le daría, ¿vale? Así que jugar, la ulti es... Para eso mismo este campeón está muy roto, porque hace función de support. Pone escudos y cura, pero a la vez hace daño. Con las habilidades con las que cura hace daño. Y con las habilidades con las que pone un escudo como la ulti hace daño también. ¿Vale? Así que jugar con eso. Ya sabéis, es un campeón que cuantas más almas recolecta, mejor. Y las almas no se recolectan solo con campeones, sino también con subvitos. Así que intentar estar siempre en línea con ya sea tu ADC, tu mid, el que sea. Pero intenta siempre estar cerca de minions para recolectar almas, ¿vale? Digamos que es como tres, es parecido, ¿vale? Intentar no separarte de nadie. O si te separas, si quieres farmear tú solo, vale. Puedes también. Pero intenta o siempre estar farmeando o siempre estar al lado de alguien. Mientras farme. Para recolectar lo que vienen a ser las nieblas. Yo las llamo alma porque me es más gracioso, pero son nieblas, ¿vale? Eso mismo también, se utiliza mucho el tema del flash W. Tiras flash W para no fallar y entonces ya hay aprovechar Q básico y le vas dando de hostias, ¿vale? No, Senna tampoco es que tenga mucho más que decir. Es un campeón fácil de utilizar, ¿vale? Yo creí que iba a ser muy complicada, pero es fácil. ¿Qué pasa? Que estamos en el PBE. Hay cosas que a lo mejor terminan cambiando, las habilidades como tal no, pero a lo mejor sí las escalas de las habilidades, como se maximizan, los objetos y demás. Pero bueno, yo hago esta guía más que nada para que tengáis un concepto de cómo funciona el campeón y para aquellos que te dengan el PB y puedan jugar con el campeón. Y así, pues, probar otras cosas. Es más, dejadme en los comentarios qué opináis al respecto y tal. Si sabéis de algún otro combo o si habéis descubierto algún otro combillo y tal, pero vamos, es que no tiene mucho más que decir el campeón, ¿vale? Lo que os he dicho, intentar aprovechar la Q con el aliado y el enemigo, o el enemigo y el aliado si está justo detrás o similar. El tema de la ulti para ponerle el escudo a los aliados y a la vez hacer daño a los enemigos. La E para ocultar a un jungla, a lo mejor, que se crean que es el de Midian o el ADC y el en realidad sea otro. O el simple hecho de tirar la E solo para convertir a tus aliados en bichos raros, como vamos a hacer aquí, por ejemplo. Aliado de prácticas, tú tiras la E y conviertes a estos dos y se quedan como bichos y no saben quiénes son. Entonces, a la hora de atacar, a lo mejor se creen que puede ser el ADC o el jungla y en realidad es otro. Y a lo mejor es el de top y dicen, coño, que es un Sen. Y entonces entras en tal y etc. Os comento cómo se maximizan las habilidades. Se maximiza primero la Q, después la W y por último la E. Evidentemente al nivel 6 la R, al nivel 11 y al nivel 16. Pero se maximiza la Q, de ahí la W y por último la E. Van en orden casi, por así decirlo. Y como os he puesto aquí, se suele jugar con Flash y Prender. Pero sí que es verdad que el support va con Flash y Prender. Tu ADC suele ir con el heal. Pero como este campeón también se puede jugar como ADC. Puedes ir incluso ADC y no support. Pues a lo mejor te puedes pillar el Flash y el heal siempre y cuando tu support se pille el Flash y el Prender a lo mejor. Pero bueno, como estamos hablando de Sena support, se suele jugar con, como os dije, Flash y el Ignite. Vale, estas son las runas con Sena. Os comento. Como os he dicho, estoy en el PVE. He probado varias runas. He probado las runas de brujería también. He probado las runas de inspiración. Incluso he probado la nueva runa de inspiración, la que se llamaba antes, Cleptomanía o Cleptomancia. La han cambiado. Ahora es otra runa diferente. La he probado. No está mal. Pero yo opino que lo mejor con Sena es o bien Electrocutar o bien Cosecha Oscura. Vale. Electrocutar lo que hace es alcanzar un campeón con 3 ATC que su habilidad es distinto en un plazo de 3 segundos. Se inflige daño adaptable, cae un rayo al cielo y le da una hostia, ¿vale? Es fácil darla porque entre la W, básico Q o Q, básico W o similar, es fácil dar con Electrocutar. En cambio, Cosecha Oscura lo que tiene es que dañar a un campeón por debajo del 50% de vida le inflige daño adaptable y cosecha su alma. Lo comenta el daño de Cosecha 5 en forma permanente. Digamos que cuando un enemigo está por debajo del 50% de vida le sale una especie como de cosito rojo encima. Bueno, digamos en el pecho. Lo ves, es muy fácil de ver. Y entonces, al siguiente básico que le des o habilidad que le tires, recolecta su alma. Está bien Cosecha Oscura porque si tú te enfocas en recolectar niebla de la pasiva junto con las almas de Cosecha Oscura, después terminas haciendo un daño increíble. Lo que pasa con Cosecha Oscura es que va a escalado. O sea, sí. Al principio no hace nada. En mid-game ya empieza a notarse y en mid-game, al final de la partida o casi ya cuando han pasado ya 30 minutos y tal, se nota un montón el daño. Y imaginaos si habéis recolectado muchas cosechas oscuras y mucha niebla de la pasiva. Hacéis un daño de la hostia, flipáis. Por eso mismo yo suelo jugar con Cosecha Oscura. Pero bueno, os voy a poner el electrocutar si queréis jugar un poco más agresivo. Al inicio, que a lo mejor vais junto con Lucian, que es un campeón que en early es muy agresivo. Pues si vais junto con Lucian, pues a lo mejor el electrocutar te viene bien porque entre los dos en 0, reventáis a 1. Que vas con un personaje como Vayne, a lo mejor que en early game juega un poco más pussy, juega más defensivo, pues entonces Cosecha Oscura para ir recolectando cosechas y luego dar unas hostias que flipas. Eso, dejadme en los comentarios que opináis y tal. Pero vamos, después de este golpe abajo, podéis también pillar los impactos súbito por el tema de la E. O incluso sabor a sangre si vais... Ay, coño, se me buga esto. Te cubras cuando implicais daño a un campeón. Vale, os comento a Senna. Yo le he puesto como support, porque es que en sí es un support. Pero se puede jugar como ADC. Incluso se puede jugar en una línea ella sola. Es lo bueno que tiene, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que yo opino que lo mejor es golpe bajo. Dañar a campeones con efecto de control les implica en vez de daño verdadero. Daño verdadero lo que hace es ignorar parte de la armadura y la resistencia mágica de un enemigo. Yo le suelo poner esta. Si vais solo en línea o vais a ADC, pues a lo mejor os conviene bien sabor a sangre. Te curas cuando inflige daño a un campeón enemigo. Así aprovechas el básico que le das para recolectar esa niebla del enemigo y además te curas y tal. Eso para gustos colores. Pero yo opino que es mejor golpe bajo, ¿vale? Por el tema de W, siempre y cuando vayas a support. Si vas a decir, a lo mejor con Senna, pues a lo mejor te conviene más sabor a sangre. De ahí centinela zombie se va a support. Lo mismo pasa aquí. Si va a support, os aconsejo esto porque obtienes una bonificación adaptable de más daño o más poder de habilidad por cada centinela zombie que hayas hecho aparecer. Y los derribos de centinelas, o sea, de los wards enemigos, hacen que brote un centinela zombie aliado. Cosa que está bastante bien porque la visión tiene un CD de 120 segundos, ¿vale? Y no cuenta para tu límite de centinela, es lo bueno. Lo único que son invisibles. Por eso sé, la gente guardean unos objetos. Tú vas, rompes el ward y metes el centinela zombie y se mete solo. ¿Qué pasa? Que si el enemigo pasa, lo rompe y ya está. Pero bueno, lo bueno es que, como os ponía aquí... Coño, es que se me buga el chat, tío. La información del... Ahí. Obtienes una bonificación, ¿vale? Porque hace centinela zombie. Así que cuanto más wards rompas, mejor. Que vas support, centinela zombie. Que vas como ADC o en otra línea. Colección de globos oculares, os aconsejo. ¿Vale? Eso ya dependiendo. Pero bueno, vamos a ir con Senna support, que se supone que se ha jugado support. Centinela zombie. Luego cazador definitivo. Esto sí que es muy importante. Tu definitivo obtiene un 5% de reducción de enfriamiento, más un 4% adicional por cazar recompensas. Cada vez que logras derribar a cada uno de los campeones enemigos, pues obtienes una acumulación. Y por ello, cuanto antes tengas la ulti mejor. La ulti de Senna hace muchísimo. Si vas support, píllate esto. Si vas ADC, hay gente que se pilla cazador voraz. Te curas un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades. Yo sinceramente opino que es mejor cazador definitivo, para gustos colores. Y luego las secundarias. Entonces, después de haber estado probando precisión, brujería, he probado incluso valor, incluso inspiración de secundarias. En mi opinión es mejor anillo y flujo de mana. ¿Por qué? Porque en early gasta mucho mana. Sobre todo por el tema de las Qs. Tienes que estar tirando Qs W de continuo para ir recolectando nieblas. La pasiva de continuo. Y gasta mucho mana, así que anillo y flujo de mana reta bastante. Porque al cazar a un campeón con una habilidad que es fácil, con la Q, incrementa permanente tu mana máximo en 25, que es la hostia. Hasta un 250 de mana, perfecto. Después de hacer esos 250 de mana adicional, restores un 1% de mana que te falte cada 5 segundos. Digamos que si bosteas al campeón, le tiras la W, la Q, la E, ta, 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 vas tirando mierdas. Entonces, obtienes bastante mana máximo. Porque además es permanente, por eso mismo está tan roto. Y es en la como en early game. Si vos eres agresivo, gasta mucho mana, pues yo te aconsejo anillo y flujo de mana. Y lo que otro no aumenta creciente, que es cuanto más tiempo pase la partida, más daño haces. Si vas a P, haces escalado a P. Si vas a D, haces escalado a D, da igual. Pero digamos que a los 10 minutos obtienes más a D o más a P. A los 20 más a D, más a P. A los 30 más, a los 40 más, a los 50 más. Cuanto más dure la partida, más daño haces. Tormenta creciente me gusta mucho junto con cosecha oscura. Porque entre la niebla de la pasiva, las cosechas que vayas recolectando, más la tormenta creciente de let game, haces muchísimo daño. Y luego en estas chiquititas, si vas con Senna Support, yo te aconsejo ofensivo, fuerza atable, fuerza atable y armadura. Que mucha pena el otro equipo resistencia mágica, si no armadura. Si vas a DC con ella, o vas a otra línea, a lo mejor velocidad de ataque. He visto mucha gente que va con Senna Support y se pide velocidad de ataque en esta pequeñita, para que le sea más fácil recolectar el alma. El alma, la niebla de la pasiva. Porque sales de hierbas, das a lo mejor un AQ básico y ya está. Pero yo opino que no hace falta tener velocidad de ataque. Porque, como os he dicho, con un AQ básico, con un Q básico ya recolectas el alma. No tienes por qué dar dos básicos. Pero bueno, con velocidad de ataque, sí que es verdad que te es más fácil recolectar. Si en vez de que tiras la Q, quieres darle solo dos básicos a un enemigo. Es más, evidentemente tienes más velocidad de ataque, lo metes antes. Pero yo sinceramente opino que es mejor fuerza atable. Os agradecería que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre estas runas y sobre Senna. ¿Vale? Y qué otras runas creéis que le podrían ir mejor o similar. Ya sabéis que este es el PB, ¿vale? No es una guía definitiva. Es más, cuando ya salga el campeón en el servidor oficial, traeré una guía actualizada. Vale, y ahora vamos con los objetos de Senna, ¿vale? Este es algo un poquito complejo. ¿Por qué? Porque Senna es un campeón support, pero que hace daño. Así que le tienes que buildear daño y le tienes que buildear con objetos de support. Vale. Para empezar, algo que os tengo que comentar es que han cambiado los ítems de support. No os voy a comentar todos los ítems de support. Vamos a ir solo con Senna. Yo con Senna, después de haber probado los ítems de support, el que más renta son estos que os voy a poner en pantalla. Este es el nuevo ítem, ¿vale? Que han puesto, han cambiado los ítems de support, como os acabo de decir. Yo, es este el que pillo con ella, ¿vale? El Spectral Stikerl este. ¿Por qué? Porque te da daño de ataque. Hay uno que hace escala con AP y otro que hace escala con AD. Yo creo que con Senna es mejor el escala con AD. Te da vida, te da 2 de oro cada 10 segundos. Y lo bueno es que cuando haces daño a campeones o a estructuras y demás, consigues oro. Pero viene a ser lo mismo que Philo, ¿cómo se llamaba? Que la daga. Que la daga que se pillaba con los support APs. Vas consiguiendo oro al golpear a los enemigos o al dar a las estructuras, ¿vale? Este ítem se va evolucionando. Se evoluciona de este a este. El Harrowing Crested. Y de este ya se termina evolucionando a este. Digamos que la función en sí hace la misma, ¿vale? Terminas poniendo wards, ¿vale? La activa, ¿ves? Vas poniendo wards, tienes 4 cargas hasta que vuelves a visitar la tienda como pone aquí. Y entonces se reemplazan. No tiene ni más ni menos. ¿Por qué no lo he podido poner? Vamos a quitar esto, vamos a ponerlo en la esquina. ¿Por qué no lo he podido poner en Senna full daño, por ejemplo, aquí como ítem? Porque a mí se me buguea. Porque no me sale en el objeto de ítems. En el PBA aún no lo han puesto. Sí lo han puesto cuando juegas con ella. Pero a la hora de crear una build, no lo han puesto. Así que os he tenido que hacer una captura para aquí. Pero se empieza con este ítem, ¿vale? En plan, se empieza con la primera evolución de este ítem. Que sería el Spectral Steakle, ¿vale? Este de aquí. Al menos ahora mismo. A no ser que le hagan alguna modificación. Y rente más otro ítem o similar. Pero bueno, se empieza con este. Digamos que este es el ítem de support. ¿Vale? Después de esto ya te pillas. Hoja Crepuscular de Dractar porque te da daño. Y otra cosa. Os tengo que hacer otra captura de pantalla sobre Dractar y sobre Yohumu. Porque han cambiado. Vale. Por una parte tenemos la nueva Dractar. Que es esta que veis aquí a la izquierda. Que lo que hace es te da ataque, te da letalidad. Y viene a ser lo mismo, ¿vale? Hace exactamente igual. Pero lo que pasa es que... Cuando... Digamos que los objetos... El Arsenal Dractar. Hay objetos que tienen este CD. Ya sabéis que este os ítem daban antes CD. Siguen dando CD. Pero un máximo de dos. O sea, sí. Si yo me pillo el Dractar. Y me pillo Yohumu. Si luego me pillo Filo de la noche. Por ejemplo. Que es otro ítem que ahora os comento. Que también lo han cambiado. El bonus no se incrementa. Este bonus solo llega a dos objetos. Con esta pasiva. Por así decirlo. Su pasiva que si tienes un ítem. Como veis aquí. Uno. Más 10% de reducción de cooldown. Y más 5% de letalidad. Pero si tienes dos ítems. Por ejemplo. Dractar más Yohumu. Se añade un bonus que incrementa. Más 20% del cooldown. Que es un huevo. Más 13% de letalidad. Cosa que está bastante bien. Por eso mismo ahora. Lo que se suele hacer. Con Sena al menos. Incluso con cualquier campeón. Que juegue con Dractar y Yohumu. Como puede ser por ejemplo. Pike. Pike es un ejemplo muy perfecto. Se suele pillar solo dos ítems. Con esta pasiva. Porque el tercero entonces. Ya no se aprovecha tanto. Como le pasa al Filo de la noche. Que os comentaré también. Deciros que tiene 55 de daño. 16 de letalidad a Dractar. En cambio este tiene 55 y 13 de letalidad. La Yohumu. Pero luego que es lo bueno. Que sigue siendo lo mismo. Lo que pasa es que aquí. Espérate que se me burrea el chat. Joder el texto. Que asco eh. Como digo que se me burrea tío. Vale. Te da. Digamos que en vez de la pasiva. Esta de 17 de letalidad. Te la da en plan. Como bonus. Como incrementable. Y luego hace lo mismo. Cuando te detecta un centínel enemigo. Rebla la trampa y la desactivas. Por eso mismo viene muy bien. La runa que os dije de. Del War Zombie. Vale. Para romper War Slav. Si después de salir de ese campo de visión. Por al menos un segundo. Tu siguiente ataque básico. O contra un enemigo. Infligirá más daño. Adicional. Y lo ralentiza. Cosa que le viene muy bien. Con su E. Por ejemplo. Tiras la E. Le das un básico. Y aprovechas para estunearle. Porque está ralentizado. Y le es más fácil estunearle. Con tu W. Por ejemplo. Vale. De ahí se pilla la greba. Berset. Ya sabéis. Velocidad de ataque. ¿Qué es lo que pasa? Si vais con ella a support. Si el equipo enemigo. Tiene mucho AD. Y os están jodiendo. Yo os aconsejo. Que os pille un bote a mercurio. Porque reduce. Este de atenacidad. Que reduce. La duración de aturdimiento. Ralentización. Provocación. Medio. Silencio. Cerra. La polimorfía. Y movilización. Un 30%. Y te da resistencia mágica. Pero bueno. Lo que se interesa aquí. También es un poco. Velocidad de ataque. Así que se suelen pilla. La greba de berser. Si va support. Se tira más. Por greba de. De esta. La de mercurio. Pero como vosotros veáis. Y de ahí se pilla. La Yohumu. Que lo que hace. Es te da daño. Y luego ya te da la letalidad. Lo que leímos antes. Vale. La nueva Yohumu. Más 40 velocidad. De movimiento. Fuera de combate. Cosa que le viene muy bien. A este personaje. Digamos que es como Pyke. Tiene. Necesita mucha. Mucha velocidad de movimiento. Para hacer run. Para moverse de continuo. Y demás. Y para llegar antes a la línea. Y cuando la activas. Te da un 20% de velocidad de movimiento. ¿Por qué está tan roto Yohumu con ella? Porque Yohumu se puede activar junto con la E. Tú te tiras la E. Y te haces una sombra. Vale. Te haces lo que os dije antes. Vale. El efecto de la E. Pues si te activas Yohumu. Corres más. Entonces puedes activar. La E junto con Yohumu. Veo un espectro que corre un huevo. Ni más ni menos. Vale. Está bastante bien a la hora de a lo mejor rankear. O a lo mejor de ayudar a un aliado. O a lo mejor de a la hora de salir de hierbas. Y poder dar el AW con más facilidad. O similar. De ahí se suele pilla la cuchilla negra. Se mueve todo el rato el chat. Tengo que mover el ítem. Y volverlo a mover. Para que me salga el chat. No sé por qué. Que te da 400 de vida. 40 de daño. Reducción de enfriamiento. Perfecto. Cuanta más reducción de enfriamiento tengas. Mejor. Porque es un campeón que utiliza mucho sus habilidades. Da muchos básicos y tal. Pero sobre todo utiliza muchas habilidades. Vale. Es QW ahí de continuo o tal. Ya sea para curar. Ya sea para hacer daño y demás. Y que es lo bueno. Que la pasiva. Al infligir daño físico a un campeón enemigo. La cuchilla reduce su armadura un 4% durante 6 segundos. Se acumula un máximo 6 veces hasta llegar a un 24%. Por eso mismo la velocidad de ataque también es importante. Y por ello os dije que os pillaseis también Grevas de Berserk. Cuanta más velocidad de ataque. Pues más fácil te es llegar a esas acumulaciones. Pasiva única rabia. Al causar daño físico. Influye un 20% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Al ayudar o asesinar a campeones enemigos a cuchillados. O asesinar a cualquier unidad. Recibe 60% de velocidad de movimiento durante 2 segundos. Cosa que viene muy bien. Pues para correr más. De eso le pilla el ángel de la guardia. Que te da daño. Te da armadura. Lo bueno de esto es que la pasiva. Recibir daño letal. Justo te matan. Y tu cadáver a los 4 segundos. Renace justo en el sitio donde te ha matado. Con 50% de vida básica. Y 30% de tu mana máximo. Renaces. Vamos. En vez de morir. Revives a los 4 segundos. Y de ahí se suele pillar Fox of Malmortius. ¿Qué es lo que pasa? Como os dije antes. Si vas con Sena Support. Este ítem yo lo pongo en secundarios. ¿Por qué? Porque vas con el ítem de Support. Al ir con el ítem de Support. Ya hace 1, 2, 3, 4, 5, 6 ítems. Pues a su mercy ítem ya es la build entera. Entonces Fox of Malmortius se queda como secundarias. Pero bueno. Siempre podéis vender el ángel y pillas el fauce si vais bien. ¿Por qué? Porque esto da daño. Resistencia mágica. Esto es contra APs. Si hay mucho AP en el otro equipo. Pilla este ítem sí o sí. Con Sena Support yo os he puesto estos ítem. Redención no lo suelo utilizar. Yo utilizo más incensar y ardiente. Porque da velocidad de ataque a los aliados. A los que le pones un escudo. O les curas. Como con tu Q o con tu ulti. Ya solo con tirar la ulti. Si escudas a 4 a la vez. A esos 4 consiguen velocidad de ataque. Si tú estás en línea y le metes la Q a Lucian. Por ejemplo a tu ADC. Le das velocidad de ataque. Y eso le... Y a ti también. Os beneficia a los dos. Y además da 60% de habilidades. Y ya sabéis que hay habilidades de Sena. Que hacen escala con AP. Así que tampoco es tontería. Y lo bueno es la pasiva también. Que te da curación y poder de escudo a un más 10%. O sea sé que el escudo de tu ulti. Y tu curación de la Q. Tiene más efecto. Y te da velocidad de movimiento. Perfecto. Luego está Grial Impuro. Que le he puesto. Para mí es bastante importante con este campeón. Porque si te tocan personajes AP. Esto te da poder de habilidades. Residencia mágica. Perfecto. Reducción de enfriamiento. Perfecto. Y regeneración de manaba básico. Cosa que está muy bien. Otro, 35% de daño premitigado. Infligir a campeones como cargas de sangre. Perfecto. Hasta un máximo de 100, 150. Quitas más. Cura o protege. Curar o proteger a otro aliado. Consume estas cargas. Por ejemplo tu Q o tu ulti. Con el escudo. Igual al 100% del valor de la curación o el escudo. Lo que cura al aliado por esa cantidad. Pasiva única. Disonancia. Otra, 5 de poder de habilidad. Por cada 25% de la generación de manaba básico que tengas. Esto está bien. Por el hecho de que. Solo con Grial Impuro. Más este ítem. Más el incensario o pebetero ardiente. Como se dice en Latinoamérica. Pues renta bastante más. Porque esto te da 50% de la generación básico. Y va muy bien con Grial Impuro. Lo que la gente suele hacer. Yo os aconsejo. Con Senna. Al menos ahora mismo. Ya sabéis que si vamos en el PB. Las cosas van a cambiar. Pero bueno. Lo que se suele hacer. Es para la gente que juega en el PB. Se pilla a Dracta. De ahí se pilla a Greva de Berserk. De ahí se pilla a lo mejor. Yohumu. Y luego se pilla. Incensario. Y Grial Impuro. A lo mejor el incensario te lo pillas antes que Yohumu. Dependiendo de la circunstancia. La verdad es que es un ítem de support que viene bastante bien. Que vais muy bien en partida. Pues a lo mejor te pillas Yohumu primero. Que vais un poco jodidos y tal. Pues a lo mejor de secundarias. Te pillas Grial Impuro. Grial Impuro que diga. PB Toro Ardiente. El incensario este. Pero al menos. Yo os aconsejaría en todo caso a lo mejor. Imaginaos. Esta es la build que os dije antes. En vez de Malmortius. Pillaos esto. Y en vez a lo mejor del Ángel de la Guardia. Os pilláis el Grial Impuro. Esto sería más tirando a support 100%. Porque tenéis el ítem de support. Tenéis el PB Toro Ardiente. Tenéis el Grial Impuro de Atenea. Encima luego tenéis este y este ítem de. De daño. Y ya sabéis que sería. Se podría decir que sería un support perfecto. Hace daño. Cura mucho. Pone más escudo. Se regenera más maná. Esto es por si vas a jugar un poco más defensivo. Si quieres jugar muy agresivo. Pues la build que os dije antes. Que sería quitar esto. Quitar esto de aquí. Y poner Malmortius y el Ángel de la Guardia. No a lo mejor. Pero eso para gustos colores. Luego hay otro ítem que es Redención. Que le va muy bien con ella. Pero a mí sinceramente no me renta mucho. Prefiero pillarme Crial Impuro Atenea. O PB Toro Ardiente. Antes que Redención. Pero bueno. Para gustos colores. Luego en secundarias. Si quieres ir ya a daño a lo bestia. Empieza a lo mejor de pillarte el Ángel de la Guardia. Si vas muy bien en partida. Y no te están matando. O no hay APs en el otro equipo. Pues vendes Fauci de Malmortius. O bueno. Ni te lo compras. Y lo cambias por ítems como. Filo Infinito. Que lo bueno que tiene este ítem. Es que te da daño de ataque a 80. 25 probabilidad y impacto crítico. Que es un huevo. Los ataques críticos infligen encima. Un 225% de daño. En lugar de 200. Vamos. Que es para hacer daño a lo bestia. Esto es para ir agresivo. Que de cojones. Vas a aguantar menos. Pero es que metes una bestialidad. O se pillan estos ítems. Por ejemplo. Recordatorio Mortal. Tal si en el otro equipo. Hay un curandero. Una Soraka. Una Nami. Alguien que cure. Porque el daño físico. Inflinge heridas graves. A los campeones enemigos. Durante 5 segundos. Lo que hace heridas graves. Es que. Tú cuando das a un enemigo. Golpes a un enemigo. Toda curación recibida. Hacia ese enemigo. Es menor. Que una Soraka le cura. Le cura menos. Que ese enemigo. Se tira una. Una habilidad. Para curarse. Como la naranja de Gunplan. Pues se cura menos. Que tiene la sanguinaria. Te da básico. Si se intenta curar. Pues se cura menos. No tiene más. Esto está enfocado. Por si hay. En el otro equipo. Una Nami. Una Soraka. Alguien que esté curando. De continuo. Que se cure mucho. Y demás. Si no. Luego está este ítem. Que es el filo de la noche. Que os voy a poner la captura. Del nuevo filo de la noche. Porque os dije. Antes. Que solo con ella. Ahora mismo con la cena. Solo se pillan ya. Dractar. El ítem es el. Uy. Sí. Dractar. Y Yohumu. Porque. Como veis aquí. La pasiva. Es la de Dractar. Arsenal. ¿Vale? La de Arsenal de Dractar. Que es. Solo bonus con dos objetos. Si tienes este. No hay otro bonus de más. Porque ya tienes dos ítems. O sea. Sé que consigues el bonus. Plus este. Solo con esos dos ítems. Si te pillas este. El Dractar Arsenal. No tiene nada que ver. ¿Vale? No. No se suma. Es lo malo. ¿Vale? Es una carga y dos. Con tres objetos como estos. Pues no. No vale. La pena. Os vuelvo a decir. Que esto es el PB. ¿Vale? La gente ahora me dirá. Ah pues. Yo probo tal. Y me va mejor. Pues perfecto. Dejadme en los comentarios. Que opinéis al respecto. Sobre los objetos. Que os acabo de enseñar. Y si. Vosotros creéis. Que hay algún otro objeto. Que le puede venir mejor. O si hay alguna otra composición. De objetos. Que le puede venir mejor. O similar. Esto lo he dicho. Para la gente que ahora juega en el PB. O para la gente incluso. Que no tiene el PB. No puede probar el campeón. Y quieren ver. Como más o menos funciona. Más o menos. Qué ítems se le pueden pillar. Qué sinergia tiene entre los ítems. Y demás. Para que cuando salga en el oficial. Puedan ya más o menos. Tener una base hecha. ¿Vale? Entender al campeón un poco. Los objetos nuevos. Que van a ver. Y demás y similar. Y por nada más chicos. Pero bastante bien. Yo creo. Bueno. A mí al menos me ha gustado bastante. Me lo he pasado muy bien. Con el nuevo campeón. Está muy rota. Está muy rota. Os la aconsejo. Intentar detraer gameplays. Como dije al principio del vídeo. ¿Vale? Así que. Hay un poco de desconocimiento. Sobre el campeón. A lo mejor. Cambian. Como ya os dije. Os he dicho varias veces en el vídeo. Cambiarán muchos ítems. Cambiarán a lo mejor. Muchos. Muchos sistemas de jugado. Sobre el campeón. A lo mejor luego. Ya ni se hace su por IVA. Full ADC. Ni idea. Pero bueno. Dicho esto. Espero que os termine. Que os haya rentado el vídeo. Espero que hayáis aprendido algo. Ya sabéis que tenéis mis redes sociales en la descripción. Tenéis mi canal de Twitch también. Agradezco el corazón por los likes y los comentarios. Dejadme en los comentarios. Qué campeones y qué guías queréis que siga trayendo. Traeréis gameplays de esta campeona. Tranquilos. Y poco más. Es un placer. Y hasta el siguiente.